Y ahí fue donde empecé a hacer el business, yo le grababa a todos los del barrio. Santa Fe Clan arranca su gira por Estados Unidos con todo. Y con los fans que tengo y el apoyo que me dan, sé que voy a llegar cada más lejos. Desde el inicio, más de 10.000 fans llegaron para sumergirse en sus rimas y música, haciendo temblar las ciudades por donde pasa. A veces le digo a mi mamá, eh mamá, vino gente, le digo, no sé qué me ven. Con tan solo 23 años, este joven se ha convertido en la estrella más brillante del hip hop mexicano, demostrando su versatilidad al colaborar con artistas de diferentes géneros, desde banda MS y Grupo Firme hasta Calibre 50, Caso y Los Ángeles Azules, incluso hasta con Snoop Dogg. Yo le grababa a todos los del barrio, a toda la gente de Guanajuato, se las cobraba en 100 pesos. Pero detrás de los aplausos y la fama, el camino de Santa Fe Clan no fue fácil. A cambio de su talento, no solo recibió ovaciones y cervezas, sino también celulares y hasta aguas frescas. Pero también tenía que enfrentar los regaños de su padre, quien no veía futuro en la música. Aunque ha tenido altibajos en su vida amorosa, con una separación de la modelo e influencer Maya Nasor, madre de su hijo y rumores de un romance con peso pluma, Santa Fe Clan se ha mantenido firme y sigue adelante. Actualmente está recuperándose y hasta ha encontrado el amor de nuevo. Ahora está en una relación con una influyente figura en redes sociales para adultos. La novedad es que el rapero está dispuesto a inmortalizar su amor colaborando con su novia, Kareli Ruiz. Nada como mezclar el romance y la música. Muchas cosas que puedo subir ahí exclusivas para los fans, música o algún video. Y aunque algunos puedan sorprenderse por esta elección, el conductor Raúl de Molina enfatiza que la diversidad de contenido en plataformas como OnlyFans es amplia. Mentira, OnlyFans no es solo eso. Y sé que hay unas personas que también están haciendo mucho dinero con videos de sus pies. Santa Fe Clan está demostrando que no hay límites para su talento ni su vida personal. Seguiremos atentos a su éxito y a sus nuevas aventuras. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo la amiga de Wendy Guevara encara a Niurka de una vez por todas y todo por hacer menos a la ganadora de la Casa de los Famosos México. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!